Yo soy de origen mestizo, nací en esa tierra buena Donde en la milpa es futuro para curarse las penas Es mi palacio de barro, tejido de guano y piedra Donde reposo en cansancio, donde un recuerdo me vela Llevo en la piel el orgullo de mis antiguas raíces Y en mis manos las huellas de mi trabajo difícil Tengo a mi lado machete El tiro de mi cintura Con el que tumbo la milpa Que llevará mi montura Yo soy de origen mestizo, de sol y de piedra dura Tengo en la piel el orgullo de mis antiguas raíces Y en mis manos las huellas de mi trabajo difícil Llevo afilado machete Prendido de mi cintura Con el que tumbo la milpa Que llevará mi montura Yo soy de origen mestizo, de sol y de piedra dura Yo soy de origen mestizo, de sol y de piedra dura Yo soy de origen mestizo, de sol y de piedra dura Gracias.